El primer bebé de este 2020 nació a las cero horas con un minuto en el Hospital de la Raza, informó esta mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social. En un comunicado, Zoe Robledo, titular de la institución, declaró que el primer llanto de un recién nacido en este 2020 fue el de Elliot Alexander, un pequeño que llegó al mundo en el primer minuto del naciente año en el Hospital de Ginecobstetricia Nº 3 del Centro Médico Nacional La Raza. Agregó que el menor tuvo un peso de 3,160 kg, midió 51 cm y nació por cesárea. Su estado de salud se reporta como estable. En tanto, su mamá, Leslie Corina Hernández, fue atendida por especialistas en esta unidad médica de alta especialidad, como un embarazo de alto riesgo debido a que parece asma. Gracias al esfuerzo de más de una decena de doctoras, doctores y enfermeras, Elliot Alexander es el primer derechohabiente nacido en el IMSS en 2020, señaló el Instituto.